En Romeo y Julieta, la protagonista dice que un nombre no importa porque la rosa con otro nombre tendría el mismo perfume. Se nota que no sabía que la espuma de la cerveza tiene nombre y que no es la única. Te peleas con ella diario y no sabías que tenía nombre propio. A partir de hoy podrás decirle a cualquier amigo que tiene la crencha torcida. Sí, te mirará raro, pero no tanto como tú a él, que no puedes entender que no se la peina de inmediato. Si cierras los ojos con fuerza verás unas manchas luminosas parpadeando. ¡Enhorabuena, ya conoces a los fosfenos! Aunque es un poco raro usarlo en una frase, siempre puedes decirle a esa persona especial, cuando cierro los ojos solo estáis tú y mis fosfenos. Llorará. Esta es un poco más fácil si has visto Phineas Infer. Era fundamental saber que el extremo de plástico de los cordones se llama errete. Se me ha roto el errete, deja de jugar con ese errete. Oh doctor, creo que me he tragado un errete. Son expresiones básicas en nuestro día a día, y si no, al tiempo. Los recién nacidos son especiales por muchos motivos, y uno de ellos es que su llanto no es un llanto cualquiera. Cuando un bebé llora está emitiendo un bajido, y es la cosa más adorable del mundo. Cuando tú lloras estás dando el espectáculo. Injusto, pero real. El signo de división que tantos quebraderos de cabeza nos ha dado se llama óvelo. Así que cuando uno de tus amigos esté muy liado y no pueda quedar, dile que su trabajo está dividiendo nuestra amistad más que cualquier óvelo. Si sigues siendo tu amigo después de eso, consérvalo como un tesoro. Es muy posible que te hayas tatuado una Lemniskata sin darte cuenta, y es que así se llama lo que conocemos de toda la vida como símbolo del infinito. De hecho, el lema de Buzz Lightyear podría haber sido perfectamente hasta Lemniskata y más allá, pero era poco pegadizo. Hubo un tiempo en que la gente se nos arreglaba, hubo otro tiempo en el que se puso de moda, pero el caso es que ese espacio entre los dientes siempre ha estado ahí, incluso antes de saber que se llama diastema y que desde luego nos sirve para cantar mejor. Lo siento, Madonna. ¿Sabías que el olor a lluvia sobre tierra seca que tanto nos gusta también tiene su propio nombre? La palabra clave es Petricor. ¡Y ya está! Ya puedes usarlo en cualquier frase. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, ¿Sabías que el olor a lluvia se llama Petricor? ¿Recuerdas ese matojo rodante de las películas del oeste? Pues no es un matojo rodante. Bueno, sí que lo es, pero su nombre científico es el de Estepicursor. Así que ya sabes, cuando un amigo cuenta un chiste malo te han preparado un estepicursor para soltarlo en el momento del silencio incómodo. Y llegamos a lo que estabas esperando. Y es que la próxima vez que bebas cerveza, alguien podría decirte que tienes un poco de chiste en el labio. Porque así es, amigos. Este es el nombre de la espuma de la cerveza. Eso sí, si la persona en cuestión se ofrece a quitártelo ella misma, puede que el chiste le dé igual y en realidad quiera otra cosa. No te garantizamos que la gente te entienda cuando uses estas palabras, pero ¿quién te quita la satisfacción de saber que el camarero de la diastema se ha pasado con el chiste?